TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Shop y Recasur, presentan El Tiempo. Estimados amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para su ciudad en el día de mañana. Comenzamos con Puerto Natales, que se espera durante el transcurso del día con cielos cubiertos y lluvias débil. La temperatura máxima será de 7 grados y una mínima de 3. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará, al igual que Puerto Natales, con cielos cubiertos y lluvias débil durante el día de mañana. La temperatura máxima será de 6 grados. La ciudad de Porvenir tendrá un día con cielos cubiertos y con lluvias débil y vientos que alcanzarán los 60 kilómetros por hora durante la mañana. La temperatura mínima será de 4 grados y una máxima de 7. Mechanic Shop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio y acogedor local encontrará neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Shop, Avenida Costenera y Muelle Mardones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que durante la mañana se presentará con cielos cubiertos y con lluvias débil que se mantendrán por la tarde. La temperatura máxima será de 8 grados y una mínima de 4. Puerto Williams se espera con cielos mayormente nublados durante el día de mañana. La temperatura mínima será de menos 2 grados y una máxima de 7. La península antártica, Chile, se espera con cielos completamente despejados durante el transcurso del día. La temperatura mínima será de menos 8 grados y una máxima que no superará los menos 3. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es Dr. Simi, ubicada en Boris, es 781. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Shop y Recasur, presentaron El Tiempo. ¡Suscríbete al canal!